¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? Y bueno, se hizo prácticamente todas las revisiones, si hay algunas observaciones que es importante que se tomen en cuenta, sobre todo para el desarrollo bien de estas obras. Entonces esto se está haciendo en forma sostenida prácticamente en todo el Estado. Lógicamente no se revisan todas las obras, se agarran al azar. Las obras sociales tienen que seguir terminando la administración que entra. Es muy difícil que al término de la administración todo esté correcto. Incluso los Consejos de Desarrollo Social siguen, se terminan hasta diciembre. Entonces ellos también van a estar pendientes de gestos. Pero sí, algunas cosas no se podrán terminar, pero en la siguiente administración se tienen que realizar.